Un disparate total de 595 pesos me salieron 3.200. Disparate, disparate, no lo voy a pagar, no lo voy a pagar. Estamos hablando de 6.500 pesos en total. Claro, ¿cómo se hace? Yo estoy jubilada, tengo la mínima, así que no sé. Con el bimestre anterior, ellos habían hecho un diferimiento de pago de un 50%, que quizá no se informó claramente desde la empresa y desde el ente regulador, que es de donde surge esa resolución, para que la gente sepa que lo que no pagó en la factura anterior iba a venir a partir de la factura de octubre, que es lo que está pasando. Fíjense que en la mayoría de las facturas dice diferimiento de pago del 50% y es un monto importante, hemos visto diferimientos de 1.000 pesos o incluso más. Eso es lo que se dejó de pagar en la facturación anterior y es el impacto de ahora. Nosotros lo que le estamos pidiendo a la gente que se acerca es que nos dejen copia de la factura porque yo lo que voy a hacer es pedirle a Camusi, y en tal caso a Lenargas, si es que no tenemos una respuesta fehaciente de Camusi, que nos indique y nos detalle cómo está compuesta cada una de las facturas y a qué se debe el incremento, el impacto, ¿no? Tan fuerte en la factura, más allá del diferimiento de pago. El mes pasado pagué 600 pesos las dos boletas, dos meses, y este mes me viene 3.600. Es decir, 1.500 pesos por mes. 1.300 cada una, cada una. Pagué una porque dice que hay que pagar y reclamar después, así que pagué una y, bueno, voy a ver qué pasa ahora. Como siempre, primero pague y después reclame. Exactamente. En total del bimestre, 9.999. Y la última que pagué, la anterior, fue de 4.200 y algo. Imposible pagar eso. No, imposible. Pero recién una chica que la atendieron, que también le vino bastante, y le dijeron que la tiene que pagar. ¿La tiene que pagar sí o sí? ¿A qué hora llegó usted? No, yo hará una hora que estoy, más o menos. ¿Sacó número? Sí, sí. ¿Qué número tiene? 450. ¿Por cuál va? 360 y pico, creo. ¿A dónde? Sí. ¿Cuánto le vino a este mes? En total, 2.800 pesos en dos cuotas. Sí. ¿El bimestre anterior? No, el bimestre anterior con más metros cúbicos, 800 pesos, con el doble de metros cúbicos. 9.200 pesos. Dos cuotas de 4.600 pesos. ¿Y el bimestre anterior cuánto habías pagado? El bimestre anterior había pagado 1.600 pesos. 9.200. Acá está, la segunda cuota de 834 pesos. 35. Es imposible. Y el año pasado, para la misma fecha, pagué 180 pesos.